Hola chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Este video va a ser como muy diferente a todos los videos que ustedes miran en el canal. Va a ser muy orgánico, ustedes ven, no hay tanta producción. Estoy grabando con el teléfono y es que ustedes me pidieron muchísimo que probara el polvo Zaytú. Aquí lo tengo, este. Que lo probara con mi base de maquillaje favorita. El día de hoy chicas traigo la base infalible Fresh Wear en el tono 475 que ustedes saben que esa es la base que yo por lo regularmente, por lo regularmente, no se dice así. Se dice por lo regular utilizo. Así que en un video, creo que fue en el que les presenté este polvo, les dije que me moría por probarlo junto con esta base ya que me había gustado muchísimo. Entonces, ahí está chicas, es la una de la tarde y quiero decirles que tal y como yo me lo esperaba, la piel se mira muy bonita. O sea, yo, ahorita está haciendo un calorón aquí adentro del carro, un calorón. La base está recién puesta, vean, se mira, es que no sé ni cómo decirles, pero se mira muy bonita. La piel se mira como un lienzo así todo sedosito, todo bonito, mate, pero un mate bonito. Ustedes saben, la base Fresh Wear de L'Oreal es muy buena para pieles mate, pero hasta ahorita combinada con este polvito, a mí el resultado me está gustando muchísimo. Otra cosa que también vamos a poner a prueba el día de hoy es el labial este de Kenya Vergara, que es de la misma línea. Creo que ella es la hija del dueño de Zaytú. No estoy muy segura, eso es lo que mis oídos escucharon, pero lo vamos a poner a prueba. Este es en el tono, solamente yo agarré uno, chicas, no traigo más. Este es en el tono, déjenme ver, es un rojo, Sahara, creo que se llama Sahara. Y aquí busqué la información sobre este labial porque no viene mucho en el empaque. Recuerden que estos productos me los fueron patrocinados por mi suegra, así que thank you, suegra, si es que me estás viendo. En información en internet encontré que estos labiales se venden por $250 pesos. Dice, atrévete y usa este labial con alto poder cubriente de suave aplicación, proporcionando un acabado mate que brinda ese terminado sofisticado en tus labios. Y las características, o sea, lo que realmente promete este labial es que te va a dar un acabado mate y de larga duración. Dice que tiene un delicioso aroma de secador rápido, resistente al agua y con ingredientes nutritivos y naturales ideales para la humectación de los labios. Ustedes saben de antemano que casi la mayoría de los labiales que son así mate tienden como a resecarte un poquitito los labios. Muy pocos labiales son los que te dan ese efecto de que no se sientan como duros, secos, resecos. Entonces, en cuanto al acabado mate y de larga duración, eso lo vamos a estar probando el día de hoy. El acabado sí es totalmente mate. Ahí está. Voy a dejar de hablar para que ustedes lo miren. ¿Qué más dice? Dice que es de secador rápido. Sí, sí seca rápido, pero no tan rápido como para que estés así como que apurada poniéndotelo. No, te da el tiempo suficiente. Dice que es resistente al agua, no lo sé. Y hoy es un buen día porque vamos a ir a comer. Ahorita voy a ir a comer birre y ustedes saben que la birre está llena de grasa. Y los labiales mate combinados con grasa no es una muy buena combinación. Así que vamos a ver qué tanto aguanta. Dice que tiene un delicioso aroma. Sí, pues huele como a chocolate. A eso me dio. Huele muy, muy bonito. Y otra cosa que les quiero decir es que la sustancia, como la textura del labial es bien delgadita. Me dio como la sensación de que era como una tinta. No un labial así súper cremoso, ni de esos así súper gruesos. No, es bien, bien delgadita. No es pegajoso. Ahora vamos a ver la prueba, a ver si es resistente a la transferencia. Vean, no traigo nada aquí. Y no se transfirió. Nada, 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 nada. Entonces, así empezamos, chicas. Es la 1.14 del mediodía. Vamos a ver cómo resiste tanto el polvo como el labial de esta marca. Con el aceite. Pues ya estoy comiendo. Y así va el labial. Es muy rica. Muy, muy buena. Con la salsa está bien enchilada. Una hora después. Les vamos saliendo a comer. Ay, perdónenme. Así es como se mira el labial. Vean, está intacto. La verdad que el labial está exactamente igual a como me lo puse. El maquillaje sí igual, please. Les quiero decir que estoy como sudando, pero no me sale el sudor. No sé cómo explicarles. O sea, me siento como con mucha calor, pero no están las gotitas. Y no sé, eso se me hace que es como por el polvo. El maquillaje se mira exactamente igual. Digo, tampoco han pasado muchas horas. Pero ahí va. El labial sigue intacto, please. Son las qué? Las 2.31. Y con mi birria. Ustedes ya miraron. Son las 4. Las 4 de la tarde. Y así es como se mira. Pues así es como se mira el labial. Se mira bastante igual. La verdad. Oigan, les quiero contar algo. Porque ya no puedo. Voy saliendo aquí de Walmart. Ábranlo. Y yo no sé, please, pero no quiero que ustedes sean, por favor, mis seguidoras. Ay, no les estoy contando que traigo mi pie todo malo, ¿verdad? Ok. Yo no quiero que ustedes, mis seguidoras, sean mamás irresponsables, please. Yo no soy mamá. Pero ojalá nunca, nunca sea como este tipo de mamás. Que traen a sus niños, traen a sus, please. Y no se hacen cargo de ellos. Traigo mi pata mala. Traigo mi pie malo, please. ¿Por qué? Porque me lo pegué en la cama. Y se me hinchó, o sea, se me inflamó. Fue todo un desastre. Y este pinche plebito, please, no se calma. Anda por toda la huelma corriendo. Y la mamá como burra en el teléfono sin hacerle caso, sin calmarlo. ¿Y qué pasó? Que el plebito fue y me pisó, plebes. ¡Me pisó! Yo no sé si porque a lo mejor yo no soy mamá y yo tengo paciencia para eso. Pero no creo que sea cuestión de paciencia. Más bien es cuestión de responsabilidad. Eres mamá, ponle atención a tus hijos, por favor. Porque habíamos gente también. No, no, plebes. No, 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 no. Yo eso no lo paso. No me gustan las mamás que son tan irresponsables. No. Y, pues, de la base de maquillaje, please, estoy contentísima. La verdad, estoy más que contenta. Yo sabía que no me iba a equivocar. Vean cómo se mira. Vean cómo se mira. La piel se mira tan bonita. Y eso que ya, o sea, yo ya anduve en el calor, en el sol y todo. Y miren, o sea, el maquillaje se mira intacto. La boca se mira intacta. Van a ser las seis de la tarde. Quiere decir que esto lo empezamos a la una. Van a ser cinco horas. Y yo necesito, o sea, documentarles esto. Ustedes saben que yo soy piel grasa. Y a las cuatro horas yo ya puedo saber si una base me funciona, si un premier me funciona, si un polvo me funciona. Plebes. Yo necesito que ustedes vean esto. O sea, de cerca. Si ven esto, no traigo nada de grasa. Nada. O sea, nada, nada, nada. No me he retocado en lo absoluto con nada de polvo. El labial sigue perfecto, Plebes. Pero lo que yo estoy ahorita, el labial me vale, el labial me vale. Lo que yo estoy impresionada es cómo se mira la base. Déjenme, abro aquí la ventana para que se pueda ver como que mis imperfecciones y demás. Vean. O sea, ¡ah! Quídate. No hay nada, Plebes. No hay nada de grasa. En serio, miren. No hay nada. Nada, nada, nada. No puedo creer. Y ¿saben qué? No traigo nada de primer. Lo único que me puse, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Fue la crema. Crema humectante. Y listo. Porque ni siquiera me puse para los poros tampoco, Plebes. Nada. No me puse. Y ahí está. Oh, my God. Creo que esto puede ser el mejor combo de la historia para piel grasa. No puedo creerlo. Ay, Plebes. Estoy tan contenta. Es que miren. O sea, no traigo nada de grasa en la cara. Y se me mira tan bonita. De verdad. Me encanta. Me encanta. ¿Qué resaltas con ella? Ahorita mejor ya no me digan nada, güey. Pues, vamos saliendo de cenar y son las 12 de la noche. Ya son las 12, Plebes. Y así es como se mira la base de maquillaje. Me voy a poner aquí enfrente de la luz para que ustedes puedan ver. Pero así es como se mira. ¿Qué les puedo decir yo? Miren, el labial, 12 de la noche. No me lo he retocado. Sigue intacto, Plebes. Intacto. Vean la base de maquillaje. Me acosté. No me dormí, pero sí me acosté. Y vean cómo se ve. Casi en la pantalla. Estoy mirando que se mira un poco como grasoso. Pero no está grasoso, Plebes. No está. O sea... Ay, no, no. Es que yo necesito darle ya como que mis pensamientos finales. Pero vean esto. Vean esto. Plebes, ya es bien, bien tarde. Les quiero enseñar la hora. Van a ser las 2 de la mañana. Está 1.57. Y la verdad es que... Déjenme, me pongo para acá, para la luz. Para que puedan ver cómo es que se mira la base de maquillaje. Y cómo es que se mira también, pues, el labial. Miren. Yo creo nada más de esta parte de aquí. Pero es una cosa de nada. O sea, de nada, de nada. Ay, no, Plebes. Es que... ¿Qué les puedo decir? Ahí les va como que mi resolución final del labial. El labial decía que era de alta duración y completamente. O sea, para ahorita tiene más de 10 horas el labial sin ningún retoque y el labial sigue intacto. No sé cuántas tonalidades tiene en esta línea Kenia Vergara, pero lo que sí les quiero decir es que en el rojo, en la tonalidad roja, la fórmula está perfecta. Me encantó. O sea, me encantó la durabilidad del labial. Me encanta que se siente, ¿saben qué, Plebes? Es mate, pero no se siente para nada reseco, no se siente para nada pesado. Pero ya se transfiere, vean, ahorita ya se transfiere, pero aún así no se mira desgastado el labial para nada. No se mira que esté como cuarteado, no se mira nada, Plebes. Se siente bien livianito, eso es lo que más me gustó. Yo no siento los labios resecos. Ahora, lo que yo quiero saber es si alguna de ustedes ya utilizó alguno de los otros tonos que tiene Kenia Vergara. Porque quizá en la tonalidad roja, pues la fórmula sea muy padre, pero yo no sé qué tal salgan las fórmulas de los otros labiales. Si alguien de ustedes ya lo probó, déjenme saberlo aquí en los comentarios para pues saber qué onda. Pero este me fascinó. Este sí, Plebes, tiene doble palomita. Si pueden comprarlo, cómprenlo. $250 pesos, no está ni muy caro, pero tampoco está tan barato. Eso sí les puedo decir. Está como en esta gama media, por así decirlo. Ni muy alta, pero tampoco de farmacia. Pero creo que $250, el labial está de buen tamaño. Te puede durar un montón y vean. Además de que te dura por muchísimo tiempo puesto, te va a durar mucho tiempo contigo, ¿no? Porque tiene bastante buena cantidad. Ahora, hablemos del polvo, Plebes. Hablemos del polvo y de la base Fresh Wear juntos. No puedo decir más que estoy encantada. Estoy súper fascinada con el resultado. Para personas que sean cara grasa, trátenlo. Pruébenlo. Porque, ¿verdad? Vean qué bello se mira el rostro. Después de tantas horas, ahí sigue. Perdónenme este cochinerito que traigo aquí. Eso ya son otras cosas, son otras cuestiones. Pero en realidad, el maquillaje, Plebes, se mira tan perfecto. Tan, tan, tan perfecto. Miren, miren qué bonito se mira. Es que estoy fascinada. De verdad, prueben esta combinación. Infalible Fresh Wear de L'Oreal. En combinación con el polvo de Zaytun. Combo perfecto. En todo lo que yo llevo maquillándome, Plebes, y haciendo videos y todo eso. No he tenido un combo más perfecto que este que acabo de usar. Y ustedes saben que yo en polvo soy malísima porque no me gusta cómo me quedan en la cara. Pero este polvo, todo mi respeto. Me encantó. Ustedes lo pueden ver. Pruébenlo, de verdad. Si lo prueban, díganme. Es que vean, vean cómo no tengo marcada. O sea, yo para estas horas, Plebes, ya el maquillaje está medio corrido. Está súper marcada las líneas de expresión. Los poros están bien marcados. Y vean, o sea, vean ahí está la base de maquillaje. No, no, no. Es que estoy fascinada, Plebes. Me encantó. O sea, me encantó el resultado. No puedo decirles nada más más que me encantó. Chicas, espero que hayan disfrutado de este video. Espero que les haya ayudado un poquitito. Queda pendiente el probar el polvo Zaytun con la base de maquillaje Zaytun. Eso también lo voy a hacer porque muchos de ustedes me lo han pedido. No sé cuándo, pero pronto se los voy a traer. Así que no se me desesperen. Yo desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.